Buenos días, estamos con el Dr. Diego José García, acompañado por su plancha, actual presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana y candidato a una nueva postulación, repostulación por la misma posición. Doctor, buenos días. Buenos días, Fidel, muy buenos días a la República Dominicana. Estamos acompañados además por el Dr. Nestalí González, distinguido colega, compañero de estudio nuestro, el Dr. Daniel Rondón Monegro, y por el colega, el licenciado Héctor Luis Arias, ¿verdad? Tiene el nombre de un profesor nuestro que queremos mucho. Doctor Diego, ya usted tiene dos periodos en el Colegio de Abogados. Así es. ¿Por qué los abogados deben volver a confiar su voto en la plancha que usted preside? Muy bien. En primer lugar, debo agradecerte la invitación que nos hace a este programa, que prácticamente es un toque de queda. Síntesis, y lo felicito por el avance que ha tenido. Mira, nosotros tenemos un verdadero proyecto gremial. Un proyecto gremial que no se resuelve en dos años, ni en cuatro años. En las gestiones que nosotros hemos venido ejerciendo en el Colegio de Abogados, estamos dejando huellas. Y los abogacías se sienten muy conformes. Por ejemplo, a raíz de la revolución de las escuelas, que tuvo su lugar en todo Centroamérica y el Caribe, las escuelas de Derecho. Aquí en la República Dominicana se implementó la Escuela Nacional del Ministerio Público, la Escuela Nacional de la Judicatura y de la Defensoría Pública. Y nuestro ilustre Colegio de Abogados de las Repúblicas no tenía escuelas. Y en la gestión del año 2010, nosotros formalizamos la Escuela Nacional del Abogado. Una escuela que ha desempeñado un rol sumamente importante en la formación de los profesionales. Y a tal magnitud que ya nosotros tenemos acuerdos internacionales que los abogados de la República, el colegio lo envía a prepararse al exterior. Ha enviado ya muchos abogados a España, ha enviado muchos abogados a Puerto Rico, a Costa Rica. Y a propósito de Costa Rica, nosotros participamos en las elecciones de la Federación Centroamericana y del Caribe, de colegios de abogados y asociaciones de abogados de Centroamérica y del Caribe. Y ahí nosotros fuimos acogidos secretario general. Esa Federación Centroamericana y del Caribe tiene como finalidad justamente impulsar la educación en favor de la abogacía. Y ustedes se imaginan, siendo yo el secretario general, los beneficios que va a tener la abogacía en el ámbito de la preparación académica internacional. Que a partir del mes de marzo comenzamos nosotros con ese programa de formación. Cientos de abogados viajarán. Entonces, ¿qué resulta? Nosotros hemos elaborado un proyecto gremial a corto, a mediano y a largo plazo. Que no puede ser interrumpido por cualquier candidato que sea un invento o una improvisación. Nosotros tenemos ya larga data en el ejercicio del gremialismo. Nosotros hemos sido dos veces secretario general en Bonau y presidente de la asociación de Bonau. Y luego venimos aquí, que tenemos ya dos periodos. ¿Cuáles son los logros que puede recibir su gestión hasta ahora? Para que valga la pena que los abogados los ratifiquen en esa posición. ¿Cuáles son esos logros? ¿Y cuáles son esos planes a corto y mediano plazo que usted alega se pueden interrumpir si viene alguien improvisadamente a continuar? Mira, nuestro primer logro fue la formación de la Escuela Nacional del Abogado. Y hemos formado, entre las gestiones que nosotros hemos venido a realizar, está en la revista parte de lo que nosotros hemos hecho. Más de 20.000 abogados. 10.000 y tanto en la primera y 10.000 y tanto en esta que nosotros tenemos ahora. De manera gratuita, el colegio ha becado a más de 20.000 abogados en diplomado de alto nivel. Pero sus adversarios alegan que no hay educación de los miembros del colegio de abogados. Mira, en la actualidad, en la actualidad, déjate de hacer una breve historia de nuestro colegio de abogados. Este colegio de abogados en el año 1983, cuando se fundó, ya hace 33 años, tenía una estructura para la agilidad de aquellos tiempos. Hoy día hemos crecido tanto, éramos mil y tantos de abogados, que ya estamos rondando casi los 59.000. ¿Qué hemos hecho nosotros para que llegue la educación? Hemos sectorizado la división política del país. Por ejemplo, aquí en la capital, en la actualidad, nosotros tenemos más de 14 diplomados de alto nivel. Por ejemplo, los abogados que están en Santo Domingo Norte y las subdivisiones que están en Santo Domingo Norte. Ahí tenemos diplomados en el parque de La Cotora, en un lugar muy bonito que hay ahí. Ahí están los abogados de Santo Domingo Norte capacitándose. Están capacitándose en otro sector que se llama... En San Francisco de Asís. Hay varios diplomados en la institución 1, 2 y 3 de la provincia de Santo Domingo Oeste. 1, 2 y 3 en Pedro Branco, Los Alcarrisos, Boca Chica en la actualidad. Tenemos más de dos mil y tantos capacitándose en la actualidad. ¿Quiénes no reconocen eso? Están hablando mentiras. Están hablando mentiras. Y tratan de desacreditar de manera injusta, solamente con la intención de llegar al colegio de abogados con mentiras. Y con mentiras no van a llegar. Eso es parte de los logros. Ese local histórico está en la... Y lamento que tú te hayas apartado de tu colegio. Ese local histórico que nosotros tenemos ahí en la zona colonial ha sido totalmente remozado. Eso parece un verdadero palacio de abogados. En esta gestión nosotros hemos logrado eso. Pero además, hemos recogido, pusimos en circulación la revista Jurisciencia. Un órgano de distribución e información del colegio de abogados. Y en esta misma revista, está aquí, en esta revista, el anteproyecto de ley del colegio de abogados de la República Dominicana. En donde tiene, en donde te habla a ti del objeto y el ámbito de la aplicación de la ley del colegio de abogados en la República Dominicana. Te habla a ti de las atribuciones que tiene el colegio de abogados. De todo un proyecto que nosotros tenemos aquí, incluyendo la transparencia administrativa. Nosotros tenemos aquí recogido todas las necesidades más sentidas que tiene la abogacía nacional. Y en el ámbito internacional, fijaos bien, aquí tenemos nosotros la muestra de lo que fue la celebración de la Unión Iberoamericana de Colegios y Abogados de todo Iberoamérica, con la participación del Procurador General de la República, entre otros grandes juristas. Ahí está el presidente de la UIVA. Esa, aquí estuvo, aquí visitaron el país en abril de este año, más de 150 colegios de abogados y asociaciones. Tenemos dos aspectos. Nosotros entrevistamos recientemente a uno de los adversarios aspirantes a la presidencia del colegio de abogados. Y hay dos aspectos que resaltó este candidato. Uno era el tema de que no había educación continuada en el colegio de abogados. Y segundo, que no se habían cortado las relaciones internacionales de la institución con otros gremios a nivel de América y el resto de los países del mundo. Entonces, usted ha respondido a dos de esos aspectos. No, pero déjate decir algo. Para muestra un botón. Aquí está la revista, todos son cursos internacionales que nosotros hemos venido realizando. Déjelo, déjelo, por favor, presidente. Déjelo. Fijo, incluso. Exacto. Mira, por ejemplo, primer, el fortalecimiento de las relaciones internacionales del colegio de abogados de la República Dominicana ha sido de tal magnitud que la Unión Iberoamericana del Colegio de Abogados, UIVA, decidió celebrar su congreso aquí, en la República Dominicana, en esta gestión. Y vinieron ciento cincuenta y tantos colegios de abogados de todo Iberoamérica. Se eligió República Dominicana como sede de ese congreso. Sí, en Paraguay, que estuvimos presentes y ya participamos. Y le pedimos... Que se interpreta como un reconocimiento al Colegio de Abogados de la República Dominicana. Pero ahí fuimos nosotros juramentados como secretario general de esas relaciones internacionales. Usted en este momento es secretario general de... De la Federación Centroamericana y del Caribe, de colegios y agrupaciones de abogados, con sede en Panamá. Bueno, pero entonces van dos rounds. Van dos nocauts. Primero, sí hay educación continuada. Sí, claro. Como usted lo ha probado eficazmente. Y segundo, las relaciones internacionales no solamente se han mantenido, sino que usted se ha convertido en un líder de la región. Se han fortalecido. Y es el secretario general. Así es. Nosotros queremos aprovechar el programa para presentar, además, parte de su plancha y que pongan su punto de vista. En el caso del doctor Néstalí González, creo que es el primer vicepresidente, ¿verdad? De la corriente gremial Dignidad Jurídica. Bien. Doctor Néstalí, ¿cuántos abogados matriculados hay en la República Dominicana? Primero, Fidel, mi colega, amigo, darte las gracias por la invitación a este programa Síntesis, que como dijo Diego García, nuestro candidato a la presidencia del Colegio de Abogados por la plancha número uno, es un verdadero y auténtico toque de queda en la República Dominicana. Yo y nuestra familia siempre vemos a Síntesis. Entonces, contestando tu pregunta, debemos señalar que hay 54 mil y tanto abogados registrados en el Colegio de Abogados de la República Dominicana y la corriente gremial Dignidad Jurídica, que es la corriente que agrupa a todos los abogados del Partido de la Liberación Dominicana, tiene 16 mil 320 abogados registrados que estarán listos en su mayoría para votar por la plancha número uno que encabeza nuestro candidato Diego José García y hay que señalar algo, y quiero aprovechar este importante medio para hacer un llamado a todos los abogados y las abogadas de la República Dominicana que no nos dejemos sorprender, que no nos dejemos sorprender, ¿por qué? Porque hay candidatos, Fidel, que están afirmando hecho falso con el único interés afrentoso de pretender obtener votos para el día de las elecciones mientras Diego José García, como presidente del colegio y candidato ha llevado una verdadera revolución educativa en el Colegio de Abogados de la República Dominicana para eficientizar las clases y por vía de consecuencia que puedan brindar un buen servicio a la sociedad, a la clase empresarial, a la clase comercial, nosotros los abogados y las abogadas matriculadas en el Colegio de Abogados hay un sector de la plancha que pretenden sacar de la matrícula del Colegio de Abogados más de 25 mil abogados a través de una reválida y Diego dijo no a eso, incluso tienen hasta un borrador Explíquenos eso, ¿cómo sacarlo de la matrícula? Si tienen un borrador Fidel, tienen un borrador hasta de un anteproyecto de ley para llevarlo al Congreso y Diego ha tenido que enfrentar eso ¿Cómo Fidel se va a sacar, creer que ellos pretenden sacar la matrícula? Haciéndoles que exámenes, ya abogados que han pasado por una universidad abogados que tienen 20, 25, 30 años, 20 años de ejercicio profesional o recientemente graduados, hacerle un examen y decir que no que ya ellos no califican para seguir siendo abogados y cancelarles su S4 por vía del Colegio de Abogados Déjeme ver si entiendo, Nathalie Usted se refiere a un anteproyecto de ley que pretende darle una especie de examen para obtener entonces la autorización para ejercer la profesión del derecho Obviamente, en caso de que se aprobara tal legislación no tendría efecto retroactivo sería para el futuro, ¿verdad? para los nuevos profesionales del derecho o el anteproyecto incluye a las personas, a los profesionales que ya están en ejercicio Ellos pretenden, es con ese anteproyecto sacar 25 o 30 mil abogados que de lo nuevo y de los abogados de ejercicio para sacarlo, porque hay un plan incluso de alguna sociedad civil combinado con algunos candidatos para sacar esos abogados del Colegio de Abogados mientras Diego dice no, eso no es posible porque la función del Colegio de Abogados es dotar a los abogados de educación continuada a través de la Escuela Nacional del Abogado que Diego creó en el Colegio de Abogados de la República Dominicana como Diego lo ha formado y nosotros somos testigos de eso porque tuvimos la oportunidad de estudiar en la Universidad Castilla-La Mancha donde hicimos un posgrado en Derecho Constitucional y Justicia Constitucional a través de esa educación Diego creó esa escuela y lo ha hecho aquí y fuera del país Diego dice no se pueden esos abogados que ya han durado un tiempo estudiando que se prepararon en una universidad calificada en la República Dominicana ahora venir al Colegio de Abogados hacerle un examen para sacarlo de circulación no nosotros lo que tenemos que hacer es tenerle la herramienta necesaria para que esos abogados los nuevos por ejemplo puedan tener modelos y puedan tener preparación en materia civil en materia laboral en materia comercial en materia constitucional en toda la materia en materia penal para que esos abogados puedan dedicarse al ejercicio pero Fidel debiera decirte también que hay algo que no se ha dicho y hay que decirlo y es que Diego fue el primero que obtuvo para los abogados y abogadas cuando nosotros llegamos al Colegio de Abogados la primera vez que nosotros elegimos muy atinadamente a Diego José García la mayoría de los abogados porque es un hombre de mucha probidad de mucho honor de mucha entrega de mucho trabajo de mucha defensa de los abogados y las abogadas a nivel nacional y por eso Diego todos los abogados lo queremos muchas grandemente Diego en el Colegio de Abogados Diego me dijo a mi cuando yo era tesorero en el Colegio Netalí y que vamos a hacer que vamos a hacer porque mira tantas necesidades que hay entre algunos colegas y yo me veo impotente frente a esto digo Diego vamos a hacer algo tú quieres hacer algo vamos a hacer algo vamos a pensionar ahora mismo a esos abogados para que a través del Estado Dominicano puedan obtener una pensión digna y Diego una vez fue ante el Presidente de la República y le planteó la situación a la sazón en ese momento y le dijo mire Presidente necesitamos pensionar abogados y el Presidente le pensionó ahí 80 y pico de abogados inmediatamente y ya Diego tiene una lista de más de 800 abogados para ser pensionados que ya se están haciendo los trámites a través del Presidente de la República para que esos abogados puedan obtener una pensión de 30, 25 y 40 mil pesos mensuales y puedan vivir con dignidad probidad y honor pero Diego ha transformado el Colegio de Abogados y el local del Colegio de Abogados parecía un parecía un chiquero era que parecía y Diego cogió y transformó modificó las instalaciones del Colegio de Abogados pero en la primera ocasión también cuando Diego fue Presidente del Colegio de Abogados la primera vez dejó una cantidad de dinero muy grande para la compra de un local en la sazón Bautista con Cayetano Hermosén y ahí está ese local del Colegio de Abogados y transformó el nuevo local del Colegio de Abogados ha transformado la educación ha transformado la seguridad social en materia deportiva en materia educativa en todos los sentidos Diego ha cambiado el Colegio de Abogados y tiene proyectos para que esos abogados puedan seguir haciendo maestría posgrado en las universidades internacionales recuerden una actividad que participamos en la UIVA que es la que agrupa a todos los abogados del mundo y de Europa ahí participamos nosotros a través de 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 la dominicana pudiera celebrar aquí la esa actividad de la UIVA y vinieron como dijo el presidente más de 100 países a la república dominicana y Diego fue nombrado secretario general y eso tiene un valor extraordinario para la república dominicana es un voto de confianza al colegio de abogados de la república dominicana se interpreta de esa manera permíteme preguntarle al doctor rondomo negro al colega rondón que porcentaje de esta matrícula de abogados regularmente vota en las elecciones bueno muchas gracias colega pichardo la matrícula del colegio como se ha reiterado está entre 54 mil y 59 mil abogados cuántas personas ustedes esperan pero usted sabe que los abogados que ejercen tenemos entre 22 mil 23 mil abogados que están en estos momentos ejerciendo siempre se espera que la votación en este caso con esta participación con esta inclusión que le ha dado Diego la participación va a ser mayor porque el abogado tiene interés en estos momentos inclusive en estos momentos ya Diego ha revolucionado tanto el colegio abogado que los abogados militares los abogados militares han formado una asociación de abogados activos y el retiro y esos abogados van a votar porque precisamente el presidente le ha dado participación pero la policía nacional ayer ayer la policía nacional precisamente el presidente fijó una posición de defensa a los abogados que ejercen en la policía nacional para en la modificación del proyecto que ocurre en el congreso ellos se le dé participación porque usted sabe que el derecho como en la vida es progresivo no se puede elegir para perjudicar una institución sino para fortalecer entonces el presidente ha tomado en cuenta esta situación y ya piensa visitar el congreso nacional porque el colegio entre las funciones que tiene es asesora del congreso nacional en materia legislativa y el presidente visitará prontamente al congreso para pedir que tanto la policía nacional que son abogados que ejercen esa materia se le dé participación y no se le retrotraiga y se perjudiquen los derechos adquiridos es decir que nosotros pensamos que estarán votando entre 24 mil a 30 mil abogados en esta elección porque saben que Diego le dará continuidad a los programas y los proyectos que tiene a favor de la abogacía nacional Héctor Luis usted es el más joven de la plancha aparentemente aparentemente más joven quizás nosotros somos más jóvenes que él Héctor Luis si de 56 mil 54 mil si no me equivoco abogados que existen son muchos abogados más más un abogado por kilómetro cuadrado claro que sí según decía el doctor Rondón votan alrededor de 24 25 mil abogados pero decía Néstali que solamente abogados vinculados al partido de la diversión dominicana son unos 16 mil estamos hablando de que si todos los abogados de esa corriente que se llama dignidad jurídica que pertenecen además al PLD si todos van a votar ya solo con ese renglón ustedes tienen un 60% es así es correcta la impresión porque no solamente con esos abogados se gana usted tiene que buscar legitimidad en abogados no miembros de esa línea ¿verdad? ni de ese criterio político porque el colegio debe ser ya apolítico definitivamente aunque los partidos inciden ¿cuál es su opinión? si Fidel ciertamente tú tienes toda la razón en lo que tú acabas de expresar que si fueran solamente los abogados de esa corriente de la corriente de dignidad jurídica hoy seguro seguro como lo es en realidad Diego es presidente del colegio de abogados nuevamente yo soy fruto de ese proceso revolucionario que este gran hombre ha realizado en todo el territorio nacional yo soy fruto de esos diplomados de esos cursos que se han impartido aquí en el gran Santo Domingo ver la emoción de esa gran cantidad de abogados jóvenes que hoy día se están beneficiando de ese programa nacional educativo que está impartiendo el colegio de abogados ahí es por ejemplo hay una nueva novedad de cursos por ejemplo como de delito de alta tecnología la modificación del nuevo código procesal penal derecho laboral entre otros la modificación del código penal así mismo Fidel entonces a nosotros los abogados jóvenes esto nos ha llamado mucho a la atención y no solamente nos ha llamado la atención sino que no nos hemos quedado ahí hemos decidido participar participar de los cambios y de las transformaciones que está llevando a cabo el colegio de abogados de la república dominicana y fruto de eso es el apoyo por ejemplo yo he tenido la oportunidad de que se nos ha dado espacio a nosotros dentro del colegio de abogados y ese espacio no ha permitido interactuar interactuar con esos grupos con esos grupos que son masivos que hoy en día no han dado la oportunidad de participar que se yo en Santiago San Francisco de Macorí que lo mismo que se está realizando aquí en el Distrito Nacional se está realizando en las 32 provincias y hemos tenido la oportunidad de ver el aceptamiento y la aceptación que ha tenido el licenciado Diego José García y por eso nosotros estamos acá apoyándolo firme incontundentemente y llamamos para el próximo sábado 5 de diciembre a todos los abogados jóvenes a todos los abogados que le duele el colegio de abogados y que reconoce el gran trabajo que Diego José García viene realizando a votar uno en la plancha uno perfecto muchas gracias tenemos ya nos queda un minuto y 30 segundos Diego dos aspectos es cierto que en el colegio de abogados hace cuatro meses que los empleados no cobran eso es una política de difamación que ha llevado candidato con la finalidad de confundir a los electores abogados eso es falso de toda falsedad y yo quiero decirle finalmente si nos queda un minuto aprovechar este minuto para exhortarle a la abogacía nacional que rayen la casilla número uno que es nuestra propuesta para seguir avanzando en la política gremial que tenemos para los abogados que están en la policía nacional para seguir avanzando en la política gremial que están en los abogados que están en las fuerzas armadas para seguir avanzando con nuestra política gremial para los jueces y fiscales para seguir avanzando en la política gremial que tenemos para los abogados que se desempeñan en el estado dominicano para seguir avanzando en la política gremial que tenemos diseñada para los abogados liberales de manera que nuestra propuesta es seria y honesta nosotros no tenemos que hablar mentiras ni tratar de confundir a los electores para tratar de conquistar un voto tenemos las elecciones ganadas tenemos una muestra de la empresa encuestadora Sigmado que nos colocan a nosotros en una posición con 13 puntos de ventaja sobre nuestro más cercano competidor les aseguramos que el próximo 5 de diciembre la corriente gremial dignidad jurídica le dará un triunfo más a la abogacilla nacional bueno muchas gracias doctor les deseo mucho éxito en esta ley si decir brevemente que la plancha número 1 es la plancha triunfadora porque es un arco iris de colores agrupa todos los abogados de diferentes partidos diferentes corrientes como es Santo Domingo Norte la asociación de abogados Santo Domingo Norte la corriente de gremial dignidad jurídica el doctor Diomedes Olivares que es del PRM del partido revolucionario moderno Diomedes Olivares y va a ser el secretario general de la plancha número 1 aquí lo único que se necesita es ser abogado ese es el partido de esta plancha número 1 porque agrupa todas las ideologías a todos los colores a los comunistas a los no comunistas a los capitalistas a los PRMistas a los PRDistas a todos los abogados a los PLDistas a los reformistas y a todos los abogados agrupa esta plancha número 1 por lo que quiero aprovechar a todos los abogados y abogadas del país a votar por la plancha número 1 el próximo sábado 5 de diciembre que es la plancha de la seguridad la plancha de la garantía la plancha del consenso y la plancha del triunfo bueno Diego han terminado un discurso de barricada deseo de verdad mucho éxito gracias y que el éxito suyo de continuar en la presidencia del colegio de abogados junto con esta plancha de distinguidos colegas sea también en beneficio de todos los abogados y de la sociedad dominicana porque los abogados tenemos que contribuir al asentamiento fíjense bien que ni siquiera le pregunté sobre todo lo que está aconteciendo en el Poder Judicial para que nos concentráramos exclusivamente en el tema de la candidatura y luego en las próximas semanas de usted resultar reelecto en la presidencia invitarlo por acá junto con su plancha para que discutamos los temas que son de mucha trascendencia y verificar si esta crisis es una una derrota o es una oportunidad para echar hacia adelante muchas gracias y mucho éxito distinguido colega y amigo gracias a ustedes gracias señores muchas gracias hemos estado con el doctor Diego José García presidente actual y candidato a la reelección por el Colegio de Abogados de la República Dominicana ha sido un placer para nosotros estar con ustedes las mujeres ¿se puede haber sentado hoy? ¿no se pago? ¿se puede haber sentado hoy? el asunto del asunto del asunto del asunto del asunto del asunto del asunto de hoy ¿se puede haber sentado hoy? de la señora ¡Gracias!